Desde sus orígenes, hace más de 150 años, Cruz Roja ha sido innovadora de una forma u otra. Hoy continúa en esa búsqueda de soluciones y herramientas que hagan la vida más fácil a las personas, apoyándose en todo el potencial que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Los servicios que están vinculados o que usan las tecnologías de la información y comunicación como herramientas son muy diversos. Desde la atención a las personas que están en sus domicilios, personas mayores, situaciones de emergencia, tanto aquí como a nivel internacional. A veces esa tecnología no existía o no estaba lo suficientemente madura como para poderla utilizar. Por eso nos planteamos en su día crear una fundación entre Cruz Roja Española y Fundación Vodafone, una fundación que se llama Fundación Texas, y que es desde ahí donde nos generamos capacidades para desarrollar proyectos. Uno de estos servicios es la teleasistencia. A través de un terminal y del teléfono, las personas usuarias están en contacto con el Centro de Coordinación de Cruz Roja las 24 horas del día, todos los días del año, de manera que si tienen un problema, solo con pulsar el botón de su terminal pueden recibir ayuda de forma inmediata. Casi 122.500 personas fueron atendidas el año pasado por este servicio. Están siempre pendientes, que no es una asistencia que dijera, bueno, te llaman hoy dentro de cuatro o cinco días o la semana siguiente te vuelven a llamar. No, no, sabemos que todas las semanas, todas las semanas nos llaman. Otros servicios en los que la tecnología es fundamental son los que se basan en la videoconferencia. Las personas mayores pueden mantener un contacto habitual con sus amigos, familiares y cuidadores o con nuestros centros de coordinación y además recibir información multimedia sobre hábitos saludables o realizar ejercicios para ejercitar la mente. Para las personas con trastornos cognitivos como el Alzheimer, la organización ofrece el localizador de personas Lope. Este servicio utiliza un terminal móvil que permite conocer la ubicación y los movimientos de sus portadores en caso de que se pierdan o se desorienten. Más de 1.600 personas se beneficiaron de este servicio en 2015. Para mí es muy importante, porque yo respiro. Cuando él se va, respiro, porque sé que le estoy viendo. Las mujeres que sufren violencia de género pueden ver agravada su situación por el sentimiento de soledad e incomprensión que a veces les acompaña. El servicio Atempro permite combinar el acompañamiento y la protección de estas mujeres las 24 horas del día. El año pasado casi 18.000 mujeres se beneficiaron de este servicio. El servicio Atempro no sería posible sin el uso de las tecnologías, de la comunicación y de la información, dado que por un lado apoya a las mujeres a sentirse más independientes y por otro lado nos ayuda a hacer un seguimiento pormenorizado de cada uno de los casos. Gracias al uso de la tecnología, Cruz Roja favorece la vida independiente y la autonomía personal de los colectivos vulnerables y mejora día a día el servicio que presta a los mismos.